De la poeta polaca Wyslava Zimborska, Premio Nobel de Literatura de 1996, en esta edición de su poesía no completa, les voy a leer un poema que se titula La corta vida de nuestros antepasados. Pocos llegaban a los 30 años. La vejez era un privilegio de piedras y árboles. La niñez duraba lo que tardaba un cachorro de lobo en crecer. Era necesario darse prisa y llegar a tiempo a la vida antes de que se pusiera el sol, antes de que cayeran las primeras nieves. Treceañeras, paridoras de niños. Cuatroañeros, rastreadores de nidos de pájaros entre los juncos. Veinteañeros, guías de cacerías. Hace poco aún no existían y han dejado de existir. Los extremos de la infinitud se unían rápidamente. Las brujas masticaban conjuros con todos sus dientes de juventud. El hijo se hacía hombre bajo la mirada del padre. El nieto nacía bajo las cuencas de los ojos del abuelo. Y además, no contaban los años. Contaban redes, pucheros, chozas, hachas. El tiempo, tan generoso con cualquier estrella en el cielo, le sendía una mano casi vacía y la retiraba rápidamente como si le supiera mal. Un paso más, otros dos, a lo largo del reluciente río que surge de la oscuridad y en la oscuridad desaparece. No había ningún momento que perder, ni preguntas que aplazar, ni revelaciones tardías, si no habían sido vividas a tiempo. La sabiduría no podía esperar las canas. Tenía que ver claro antes de que hubiera claridad y escuchar cada voz antes de que sonara. El bien y el mal. Pocos sabían de eso, pero todo. Cuando el mal triunfa, el bien se oculta. Cuando el bien se revela, el mal espera escondido. Uno y otros invencibles. E imposibles de ser apartados a una distancia sin retorno. Por eso la alegría con un poco de temor. La desesperación nunca sin una leve esperanza. La vida, por larga que sea, siempre será corta. Demasiado corta para añadir algo.